Bienvenidos a este análisis y review, del segundo capítulo de OK que yo seamos héroes, donde haremos un repaso del capítulo y veremos que cosas nos encontramos de curioso en el mismo, y sin más preámbulos, comencemos. Y empezamos el capítulo unos momentos después de lo sucedido en el anterior capítulo, donde ya que yo se ve más motivado que la última vez y preparado para su siguiente objetivo, Enid y Rad están limpiando los restos de la pelea del capítulo anterior y por parte de que yo se puede ver la admiración que le ganó al señor Gar, al punto de que ahora parece que será su modelo a seguir como héroe. Enid dice que, ella y Rad entrenan con el señor Gar para ser grandes héroes, pero lo único que hacen es atender el almacén y pelear con robots, a veces, al más puro estilo de karateki, donde el señor Miyagi tenía de empleado a Daniel-san y lo hacía encerar y lavar autos y pelear con pandilleros, algo genial si me lo preguntan. Entonces que yo se pregunta que de dónde salen los robots, y Enid le explica a que yo, como si se tratase de tu mamá cuando le preguntabas de dónde venían los bebés de chico, le dice que cuando un tonto nerd y una tonta fábrica se aman mucho, desperdician mucho dinero y tiempo haciendo robots para atacar la plaza, a que yo le entran dudas de cuál tonto nerd, y Rad lo confunde diciéndole que fue Lord Tonto Man, entonces Enid lo corrige y le pregunta a que yo, si no vio la gran fábrica de enfrente a lo que procede de volarle la cabeza, interesante decisión visual de mostrar que literal le voló la cabeza, y vemos por primera vez al personaje de Lord Boxman, el cual se ve bastante poco usual en su diseño a lo que estaremos acostumbrados a ver, vemos que Darrell entra por la ventana, curioso, al parecer la cabeza de ese Darrell le dio la vuelta al mundo, con esto ya tenemos un indicio del poder que podría tener el señor Gar, luego de esto Boxman, nos cuenta un poco de cuáles son sus ideales, y del cómo afecta a su empresa, la presencia de la plaza, también podemos ver como Boxman trata a sus robots, siendo muy severos con ellos, explotándole la cabeza a Ernesto y metiendo al incinerador a Darrell, y al parecer enseñándoles a seguir órdenes ciegamente y a no pensar por ellos mismos, como se puede suponer por estos carteles, estos carteles les dicen más o menos, piensa exactamente igual que todos los demás, y haz todo lo que te dicen, lo cual nos hace pensar que si bien los robots tienen seguramente órdenes predefinidas de fábrica, estos pueden pensar libremente, siendo probablemente inteligencias artificiales de tipo 4, de autoconciencia, así que estos deben ser amaestrados y controlados, para no salirse de la programación que quiere su líder, gobernante o creador, incluso haciéndoles pensar que al no cumplir las expectativas de estos y tal vez fallarles, merecen ser castigados de tan dañados que están mentalmente, lo cual me recuerda a Siyerto o País, que no mencionaré su nombre, pero, ok, sigamos, bueno, la primera versión de Boxman no duró mucho, volvemos a la de siempre, y vemos que en esta habitación, Boxman tiene un trono y una planta hecha de engranajes y metal, y podría decir que es una referencia a Juego de Tronos, pero no creo que sea, así que pasemos a lo siguiente, damos un primer vistazo del personaje de Shannon, el cual hace una entrada con una excelente animación déjenme decirles, donde vemos que ella quiere triunfar donde su hermano no pudo, y al parecer tiene un plan, así como tiene un nulo conocimiento de maquillaje, luego vemos como Kyo le pregunta a Ra si puede trabajar en la bodega, y vemos de fondo cosas como que en la tienda venden, comida de dinosaurio, huevos de dinosaurios, unos martillos que me recuerdan a el martillo del juego de Donkey Kong, que al parecer deben ser helados, la cabeza del troll del capítulo anterior, cofres, y etc. vemos como de una escena a otra cambia totalmente lo que había en la estantería que estaba mirando Cold War, y que los cereales que mueve Ra, son una parodia a los típicos cereales estadounidenses que terminan en, os, nos damos cuenta que Kyo no tiene idea alguna de como es el proceso para conseguir un empleo, pidiéndole a Enid si puede trabajar por favor, mientras Enid le dice que no cree que le guste y Kyo es insistente, luego Enid hace un movimiento genial y Kyo se impresiona, y para demostrar que el también es genial trata de hacer un puño de fuego, cuando de repente Cold War cae sobre los pepinillos, Los pepinillos tienen cara por cierto, pero, veamos algo, como podemos ver, vemos estos símbolos de nuevo, y aunque investigue algo sobre símbolos así, no encontré nada más de lo que puedes encontrar casi en cualquier lado, como por ejemplo, la etiqueta de tu ropa, donde ves esos simbolitos que solo tu mamá sabe que significan y esas cosas, así que esto incluso pudo ser creado específicamente para la serie, bueno, volvamos, bueno el hecho es que Kyo quiere ayudar, pero aunque Enid y Rad quieran dejar ayudar a Kyo no pueden porque él no trabaja ahí, y entre tira y jale, entre Rad Enid y Kyo se sale un poco de control, entonces Rad le dice que no se meta, y Kyo sale de la tienda decepcionado porque no pudo conseguir trabajar en la bodega, y vemos la inocencia de Kyo, al pensar en formas para impresionar a Enid y Rad para que lo dejen trabajar en la bodega, que es muy típica de un niño y es algo muy tierno, entonces aparece Shannon, creo que es Shannon, te das cuenta por su voz, porque si no fuera por su voz, no te darías cuenta que es ella, y convence a Kyo para que vaya a Voxmort a vencer a Voxman y mostrar su valía, y así demostrar que puede trabajar en la bodega, y vemos que la seguridad de Voxmort es muy mala, porque aparte de que Kyo entre así como si nada, este entra por la puerta donde decía no humanos, y al Darrell que vigila vale valió verdura, luego Kyo hace una mala imitación de un robot, y a los Ernestos también les valió verdura, entonces Kyo dice que si esto es fácil, vencer a Voxman será aún más fácil, y es atrapado al estilo James Bond jaja, o sea atado de pies y manos, luego Voxman se hace presente, y es curioso que Kyo no recuerde su nombre, cuando lo dijo bien hace menos de un minuto, entonces Voxman le mete mafia a Kyo, diciéndole que fue un tonto y que ahora sus amigos, lo van a querer golpear por tener que ir a rescatarlo, y que por eso ya no van a querer ser sus amigos, y nunca más querrán jugar con él, entonces Enid fue muy grosera al tirarles los papeles a ese Ernesto, vemos que en la cámara de Voxman el año es 201X, por lo cual los sucesos de la serie en su realidad, suceden más o menos en esta década, y Voxman supone que si ellos están destruyendo todo lo que se interpone en su camino, si pone a Kyo, también lo destruirán a este, y procede a esconderse tras las persianas, como un pervertido, y contra todo pronóstico, Enid y Rad no golpean a Kyo, sino que vinieron a salvarlo, porque les importa y les gusta tenerlo cerca, entonces empiezan a hablar de amistad, y esas cosas y esto a Voxman no le sienta bien, y los devuelve a su plasucha en una caja de Voxmordi, vemos que Camaleón Jr. sigue siendo un adolescente, y vemos a Miwaizu, Oloyame, esqueleto mágico está grabando y Brandon haciéndole la segunda, como buen compañero, luego se decepcionan porque no eran intrusos violentos, y se van, entonces Gar le mete una regañada a Ra, y Enid que tratan de convencerlo para que contrate a Kyo, pero a Gar también le vale verdura y les dice que no, luego llega Karol, y se lo pide, por favor, y el señor Gar no le puede decir que no, a su waizu, y le da trabajo a Kyo, Enid le da a su chaqueta de la tienda a Kyo, y vemos que de lo tan emocionado que estaba, Kyo no se dio cuenta que hizo un gran puño de fuego, que seamos sinceros, pensaste que iba a destruir la luna, no mientas, y por alguna razón, esa manito haciendo el signo de la paz, y del como está compuesta la escena, me hace recordar, este final de la segunda película de Dragon Ball, y con esta última imagen de Ra, y Enid sorprendidos de que Kyo pudo hacer eso, acaba el capítulo, el cual sin duda me gustó repasar y analizar, y espero que a ustedes les haya gustado el análisis y review del capítulo también, y sin más que agregar, me despido, adiós.